No hay nada como una gran película de ciencia ficción, y según Metacritic, estas son las mejores de las mejores. Pero la pregunta es, ¿cuántas de ellas viste? ¿Star Wars? Tal vez oíste hablar de ella. El original de 1977, Una Nueva Esperanza, puso a Hollywood patas arriba, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia y manteniendo ese récord, hasta que fue destronada por E.T. en 1982. La respuesta inicial de la crítica fue mixta, pero ahora tiene una aclamación casi universal en retrospectiva. La película tiene una puntuación de 90 en Metacritic. Star Wars supuso un gran avance en la tecnología cinematográfica, deslumbrando al público con efectos visuales nunca vistos. Pero los trucos de precisión no son la única fuerza motriz del mayor logro del director George Lucas. Se trata de un mundo ficticio que parece tan real que el espectador no puede dejar de sumergirse en él. No hay mayor ejemplo del atractivo escapista de la ciencia ficción que Star Wars. La película combina elementos de las epopeyas bélicas, los clásicos espagueti westerns y la fantasía de espada y brujería en un escenario de ciencia ficción que tiene algo para todos. En el futuro de Mad Max, una catástrofe ecológica dejó a la Tierra sin nada, y los supervivientes luchan por las reservas de agua y petróleo que quedan. Entre la Mad Max original de 1979 y sus dos secuelas de los 80, cada película de la franquicia aumentó la apuesta por la acción sombría, pero con estilo. En el 2015, el director George Miller llevó las cosas a otro nivel con Mad Max Fury Road. La cuarta película de la franquicia es una intensa película de persecución en la que el desafortunado héroe Max Rokatansky se une a la devastadora Imperator Furiosa. Juntos, ayudan a cinco mujeres a escapar de la esclavitud a manos de un déspota rebelde. Fury Road es una película de acción con acrobaces y efectos prácticos sorprendentes y un diseño de vestuario y producción premiados. Ya con estas cualidades, se ganó los elogios de la crítica cuando se estrenó, pero Fury Road también fue considerada una película feminista, que aborda temas y cuestiones que rara vez se encuentran en las películas de acción. Con la combinación de cerebro, compasión y adrenalina de la película, ganó los principales premios que rara vez reciben las películas del género, así como una apuntación Metascore de 90. Ahora es un ejemplo de cómo la ciencia ficción puede educar, capacitar y entretener. No todas las grandes películas de ciencia ficción son éxitos de taquilla. De hecho, la adaptación del 2013 del director ruso Alexei Gehrman de la novela de los hermanos Strugatsky, titulada Hard to be a God, recaudó 1,3 millones de dólares en todo el mundo. Es una película difícil de ver, incluso a los ojos de los que la adoran. El crítico del A.V. Club, Ignati Vyshnevetsky, escribió, Si Hard to be a God no es la película más sucia que se hizo, está entre las tres primeras. Por su parte, Peter Bradshaw, de The Guardian, se preguntaba en su crítica de cinco estrellas, ¿Qué diablos significa? Pero, si la puntuación de Metacritic de 90 es algo a tener en cuenta, la película es un reto que vale la pena aceptar. El argumento parece sacado de un episodio de Star Trek, aunque la novela es unos años anterior a la serie. Un equipo de científicos es enviado a un planeta similar a la Tierra cuyo desarrollo social y tecnológico va siglos por detrás del nuestro, frenado por un obstinado y violento anti-intelectualismo. Los protagonistas deben impulsar de forma anónima el progreso de la cultura, un esfuerzo que se topa con el desastre y la decepción. Hard to be a God no es convencional. Robbie Collin, de The Telegraph, advierte que la película se niega a adoptar cualquier forma argumental reconocible, pero asegura que alguien de mente abierta la encontrará estimulante, conmovedora, divertida, hermosa e inquebrantable. A principios de la década del 30, Hollywood dio vida a un desfile de monstruos del cine, que aún hoy permanecen en la conciencia del público, pero hay uno que destaca por encima de todos. Oh, no. No fueron los aviones. Fue la belleza que mató a la hermosa. King Kong fue el primer gran monstruo cinematográfico creado para el cine, en lugar de ser adaptado de la literatura o la mitología. Y es cierto que inventar un simio muy grande pudo no ser lo más imaginativo, pero la historia de la película de 1933, así como la tecnología inventada para ejecutarla, mantuvieron la atención de los cinéfilos por la mayor parte de un siglo. El supervisor de efectos, Willis O'Brien, dio vida al personaje de King Kong y a sus enemigos dinosaurios empleando casi todos los trucos de efectos especiales que se inventaron stop motion, mate paintings, retroproyección, miniaturas y marionetas gigantes, y los combinó con la fotografía live action de una manera fluida. King Kong tuvo un éxito comercial y de crítica instantáneo. Y a pesar de una serie de secuelas, remakes y reboots, el original de 1933 sigue reinando con su metascore de 90. El espectador debe tener en cuenta que King Kong se hizo en 1933. Desde entonces, algunos estudiosos y críticos llegaron a ver la película como una alegoría racista, y aunque los codirectores negaron tal intención, no es difícil verla así. It's Such a Beautiful Day es una película construida en torno a animaciones de figuras de papel y lápiz que son expresivas y simpáticas. La película cuenta la historia de Bill, un hombre que se enfrenta a una enfermedad cerebral que está destruyendo su memoria y erosionando su control de la realidad. La historia se cuenta en un estilo de flujo de conciencia que lleva al público a adentrarse en la mente de Bill mientras se examina su vida, su historia familiar y la naturaleza de la existencia. Esta animación es obra de un solo creador, Don Hertzfeld, desde sus actuaciones de personajes dibujados a mano hasta su narración y efectos de sonido. It's Such a Beautiful Day es también una comedia oscura, tan oscura que es difícil llamar la comedia. Bill Every, de Vulture, la califica como una de las películas más tristes que vio, pero la sitúa entre las mejores de la década del 2010. En una retrospectiva del 2020, Every escribió, La atención de Hertzfeld a las glorias fugaces de la existencia te hace sentir uno con el universo. It's Such a Beautiful Day es también una película íntima que te hace empatizar con su protagonista a un nivel que podrías pensar que no es posible. Tiene una puntuación de 90 en Metacritic, donde está clasificada como la vigésima mejor película de animación de la historia. En la película Solaris de 1972 de Andrei Tarkovsky, un psicólogo es enviado a investigar una estación espacial cuya tripulación sufrió un colapso emocional. Al principio descarta sus informes de visiones como alucinaciones. El psicólogo pronto se encuentra cara a cara con su difunta esposa. ¿Qué es ella en realidad? ¿El extraño planeta oceánico de abajo los reunió de alguna manera o es una ilusión? E incluso, si no es real, ¿no pueden seguir enamorados? Solaris es fácil de comparar con 2001, una odisea del espacio, otra película artística ambientada en el espacio. Pero, como escribió Roger Ebert en una crítica retrospectiva, 2001 es exterior, trazando el paso del hombre en el universo. Mientras que Solaris es interior, preguntándose por la naturaleza y la realidad de la personalidad humana. La película tiene una concepción de ciencia ficción en su planeta titular, que intenta comunicarse con los humanos usando sus propios recuerdos. Pero, como en la mayoría de las grandes ficciones especulativas, el elemento de otro mundo es solo un dispositivo a través del cual se explora el personaje, y por extensión, el público. Solaris se estrenó en el Festival de Cannes de 1972, donde ganó el Gran Premio Especial del Jurado y fue nominada a la Palma de Oro. En el 2002 se realizó un remake, dirigido por Steven Soderbergh, pero tiene una puntuación metascore de 65 frente a los 90 de la versión de Tarkovsky. En la película de Steven Spielberg de 1977, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, el electricista Roy Neary se obsesiona con la búsqueda de vida extraterrestre luego de tener un encuentro con un ovni. Neary descubre que él y otros testigos de ovnis estuvieron compartiendo visiones, lo que les lleva a una búsqueda de la verdad. Aunque no se trata de escenas cargadas de efectos como Star Wars, que se estrenó ese mismo año, la película cuenta con uno de los finales más impactantes de la historia del género. Se trata de una historia de aventuras con poca acción pero con mucho suspenso, intriga y asombro, manteniendo la historia basada en el punto de vista de la gente corriente. En una crítica contemporánea de la película, Gary Arnold, de The Washington Post, escribió, Spielberg parece susurrar. Esto te asustará, pero no tengas miedo. Spielberg monta un encantador show de magia, haciendo saltar un punto álgido sensual y sentimental tras otro. Actuaciones auténticas, efectos innovadores y una gran partitura de John Williams hicieron que ésta sea una de las películas favoritas de la crítica, y ahora tiene una puntuación metascore de 90. La película fue nominada a siete premios de la Academia, ganando el de fotografía y el de edición de efectos de sonido. En 1980, tras ver la edición especial revisada de la película de Spielberg, Roger Ebert la calificó como una de las grandes experiencias cinematográficas. A muchas de las películas de ciencia ficción mejor valoradas en Metacritic les gusta mostrar a su público algo grandioso, pero el drama de Spike Jonze del 2013, Hair, se centra en algo más pequeño, tu teléfono móvil. Joaquin Phoenix interpreta a un hombre solitario que se enamora de Samantha, el sistema operativo de su teléfono y ordenador. La película adopta un enfoque realista de su premisa, desarrollando el romance antes de ampliar su alcance para examinar las grandes implicaciones de traer al mundo una inteligencia artificial que piensa y siente. Hair saca mucho humor de su premisa y plantea preguntas no solo sobre la dependencia de la tecnología, sino también sobre cómo nos relacionamos entre nosotros, qué buscamos o qué deberíamos buscar en el amor. ¿Qué parte del amor tiene que ver con a otra persona y qué parte es egoísta? ¿Qué ocurre cuando uno de los miembros de la pareja necesita más al otro? Y todas estas preguntas se centran en un torpe introvertido y en el rectángulo que lleva en el bolsillo, al que dan vida las interpretaciones de Phoenix y Scarlett Johansson. Además de otorgarle una puntuación Metascore de 90, Metacritic determinó que Hair encabezó 22 listas diferentes de películas favoritas de los críticos del 2013, fue nominada a cinco premios de la Academia, incluido el de Mejor Película, y ganó el Oscar al Mejor Guión Original. Pocas películas de ciencia ficción ocupan un lugar tan preciado en los corazones de los niños de los 80 como E.T. de Steven Spielberg. Estrenada en 1982, E.T. fue un éxito, atrayendo a tanta gente que desbancó a Star Wars como la película más taquillera de todos los tiempos. Al igual que otras películas de Spielberg, E.T. tiene momentos de suspenso y aventuras, pero tiene algo a su favor que la mayoría de las producciones del género no tienen. Es adorable. E.T. cuenta la historia de Elliot Taylor, interpretado por Henry Thomas, un niño de 10 años, y un extraterrestre representado por un animatrónico e interpretado por diversos titiriteros y actores. Realizado mucho antes de que el CGI se convirtiera en la norma, E.T. es tan emotivo que no se tarda en olvidar que es solo un efecto especial. Y cuando su estancia en la Tierra asemella a la salud de E.T., puede que te preocupes por su bienestar. Todos se sienten igual. E.T. fue un éxito de crítica cuando se estrenó, y sigue tocando la fibra sensible hoy en día. En el 2012, Christy Lemire, de The Philadelphia Inquirer, escribió, ¿Cuántos años son demasiados para llorar como una niña viendo E.T. el extraterrestre? No 40, aparentemente. La película tiene un metascore de 91. Del director tailandés a Pichet Pong, Wirasa Takul, Memoria es quizás una de las películas de ciencia ficción más enigmáticas de todos los tiempos. Se estrenó en julio del 2021 en el Festival de Cine de Cannes, donde recibió el Premio del Jurado, uno de los máximos galardones del certamen. Pero su estreno en cines fue muy limitado. Los críticos que la vieron alabaron mucho la película, obteniendo una puntuación metascore de 91. Robert Daniels, de Polygon, advierte que la película está cargada de metáforas, pero dijo, Memoria es una explosión sensorial, y su densa y envolvente metralla no se remueve fácilmente. Memoria es la historia de Jessica, una mujer escocesa que vive en Colombia y que se ve perseguida por un sonido recurrente que solo ella puede oír. Pero no es tanto un misterio como un estudio de personajes y una meditación existencial. Puede que Memoria no sea del agrado de todos los fans a la ciencia ficción, pero es una película imprescindible para los amantes del cine, si es que se proyecta cerca de ti. La novela de Mary Shelley, de 1818, Frankenstein, fue descrita como la primera obra de ciencia ficción verdadera, una historia de ciencia con un fuerte núcleo moral y emocional. Tal vez conozcas la historia. El Dr. Frankenstein intenta vencer a la muerte construyendo a un nuevo hombre a partir de los cuerpos de los muertos y reanimando sus tejidos. Su criatura cobra vida, pero es rechazada por la sociedad, por su figura y su origen antinatural, lo que lleva a un final trágico y violento. Nada potenció tanto el impacto cultural del relato de Shelley como la adaptación cinematográfica del director James Whale en 1931, que redefinió la historia y los personajes de Frankenstein hasta convertirlos en el relato icónico más conocido por el público actual. La interpretación de Boris Karloff como la criatura que se tambalea y no dice nada, así como su apariencia a cargo del maquillador Jack Pierce, son inseparables del personaje. Las adaptaciones posteriores con una criatura elocuente e inteligente resultan erróneas, a pesar de ser más fieles al material original. Karloff incluso repitió el papel en tres secuelas. El impacto de Frankenstein en Hollywood se sintió al instante. En su crítica para The New York Times, Mordant Hall calificó la película, de lejos, lo más eficaz de su género. Casi un siglo después, los críticos siguen considerando a Frankenstein como una de las mejores de la ciencia ficción y el terror, y hoy se mantiene en pie con una puntuación Metascore de 91. Workmeister Harmony es una película húngara de arte y ensayo de los directores Béla Tarr y Angs Ranitzky, en la que la llegada de un extraño circo ambulante hace que un pueblo caiga en la locura y la desesperación. El circo está dirigido por una figura sombría llamada El Príncipe, cuyo rostro nunca se muestra, pero cuyas palabras impulsan a los habitantes del pueblo hacia una revolución. La historia se cuenta desde la perspectiva de un joven reflexivo que, junto con sus dos tíos ancianos, se convierte en el objetivo del nuevo régimen del pueblo. Workmeister Harmony dura 145 minutos y contiene solo 38 cortes, pero si no había limitaciones físicas en cuanto a la cantidad de película que su cámara podía almacenar a la vez, Tarr afirma que habría hecho cada toma más larga. Estas tomas te introducen en el escenario y te obligan a mezclarte con los personajes, incluso a seguirlos mientras caminan en silencio por la ciudad por minutos. Roger Ebert escribió sobre este estilo de filmación. El estilo de Bella Tarr parece ser un intento de mirar a sus personajes con gran intensidad y respeto, de observarlos sin empujarlos, de seguir cómo se mueven por sus mundos, que parecen tan ordinarios y son tan asombrosos como los nuestros. Aunque fue vista por pocos espectadores, la película es adorada por la crítica. En su reseña Lawrence Van Gelder de The New York Times, la calificó de misteriosa, poética y alusiva. Fluye como un sueño tortuoso. El consenso de la crítica otorgó a esta película una puntuación Metascore de 92. La ciencia ficción puede ser una aspiración, mostrando al público un futuro en el que le gustaría vivir e incluso sugiriendo formas de llegar a él. También puede servir para lo contrario, advertir al público de los peligros de su camino actual y pedirle que cambie de rumbo antes de que sea tarde. Threads, una película de estilo documental para BBC en 1984, es un retrato implacable de la guerra nuclear diseñado con un propósito, aterrorizar a su audiencia para que reaccione. Según una entrevista concedida en el 2009 a Discutzman, el director Mick Jackson afirmó que la amenaza de la aniquilación nuclear le parecía tan enorme que la gente carecía de vocabulario para comprenderla. Con Threads, esperaba convertir su investigación en algo visceral y brutal que ayudara a su público a poner palabras e imágenes a su miedo. La historia se extiende más allá de los acontecimientos de un bombardeo nuclear en sí, a los meses y años siguientes, describiendo el sufrimiento a una escala inimaginable. Décadas después, Threads constituye una de las experiencias cinematográficas más perturbadoras de todos los tiempos. En el 2012, Peter Bradshaw, de The Guardian, escribió, La única película que me asustó y horrorizó de verdad es la película de apocalipsis postnuclear, Threads, de Mick Jackson. Esta mirada visceral a un pasado alternativo obtuvo una puntuación de 92 en Metacritic. En los años 50, las historias de invasiones alienígenas estaban de moda en Hollywood. Era la era nuclear, una época en la que las maravillas del espacio exterior se sentían más cerca que nunca, al igual que la amenaza de conquista de los soviéticos. Los extraterrestres en el cine se convirtieron en una forma de personificar esta ansiedad. Dependiendo de a quién le preguntes, la versión de 1956 de Invasion of the Body Snatchers hace las dos cosas, o ninguna. La película es un thriller que sigue a dos habitantes que descubren que sus vecinos son sustituidos por copias idénticas de origen alienígena empeñadas en conquistar el mundo. La tensión aumenta cuando empiezan a preguntarse si queda alguien en la ciudad que siga siendo quien parece ser. Jack Finney, el autor de la novela, afirmó que no tenía un propósito político, pero la película muestra la paranoia de su época. La crítica de Time Out, del 2014, lo explica, desde el fascismo hasta el comunismo. Pasando por el conformismo capitalista, es la destilación perfecta del terror existencial siniestro. En 1956, la crítica no valoró mucho Invasion of the Body Snatchers, pero generaciones después alcanzó una puntuación Metascore de 92. WALL-E es una película de animación por ordenador impresionante, con mucho corazón y un buen mensaje. El personaje titular de WALL-E, obra del director Andrew Stanton y del estudio de animación Pixar, es uno de los últimos habitantes vivos de la Tierra, y solo está programado para aplastar la basura en cubos compactos. Tras años de aislamiento, crece más allá de su programación y sueña con el romance y la aventura. WALL-E cumple su deseo al descubrir una planta viva entre las ruinas de nuestro planeta, y se enamora de Eve, la sonda encargada de devolver la planta al nuevo hogar de la humanidad en el espacio. En su viaje, la película deslumbra con una gran animación y diseño de producción, y comenta el consumismo moderno y la dependencia de la tecnología sin dejar de ser una comedia romántica. WALL-E fue aclamada por la crítica al instante de su estreno. David Edelstein, de New York Magazine, escribió, La nueva película de Pixar, WALL-E, es una obra maestra para saborear antes o después del fin del mundo. Fue nominada a siete premios de la Academia, ganando el de Mejor Película de Animación, y con una puntuación Metascore de 95, se encuentra entre las diez mejores películas de animación de todos los tiempos, según Metacritic. Frankenstein, del director James Whale, dio nueva vida al terror y a la ciencia ficción en 1931, pero su secuela, La novia de Frankenstein, de 1935, la que se considera su verdadera obra maestra, ahora tiene una puntuación Metascore de 95, superando a la original por cuatro puntos. En la película, el mentor del Dr. Frankenstein, el Dr. Pretorius, le obliga a recoger cadáveres para crear una pareja para la criatura. Mientras tanto, la criatura vaga por el campo en busca de sentido o compañía, solo para que los ciudadanos de Mentes Erradas se la roben en cada oportunidad. La película se basa en el horror de la primera película, pero añade un encantador sentido de autoconciencia y humor. WALL extrae tanto sustos como risas de las desventuras de la criatura, y el Dr. Pretorius es la encarnación de la excentricidad. La película también está llena de momentos e imágenes que se convirtieron en tan icónicos que algunos pueden suponer que se originaron en la película anterior, como los cuñidos y el discurso entrecortado de la criatura o su encuentro con el ermitaño ciego. La novia, con su peinado cargado de estática, es una de las figuras más famosas del género a pesar de aparecer poco en la película. Elogiada como una simple película de terror de primer orden, La novia de Frankenstein está considerada hoy en día como un verdadero clásico del género. La película del 2013, Gravity, lleva a sus espectadores a los confines de la órbita terrestre, y luego los mantiene allí por unos 90 minutos. La película está protagonizada por Sandra Bullock en el papel de la doctora Ryan Stone, una astronauta cuya caminata espacial se ve interrumpida cuando un repentino aluvión de desechos orbitales destruye su transbordador. Sola en el vacío del espacio, la doctora Stone debe encontrar la manera de encontrarse con otra nave antes de que se le acabe el aire o de que el campo de escombros vuelva a aparecer. El director Alfonso Cuarón se esforzó por mantener al público inmerso en los acontecimientos de la película. La historia se desarrolla en tiempo real y con el menor número de cortes posible. Gravity comienza con una toma continua de 13 minutos que marca el tono de toda la película, en la que la cámara flota por el espacio y rara vez se aparta de Ryan. Los retos que supuso la creación de Gravity hicieron que se tardara más de 4 años en completarla, y el producto final se mantiene como uno de los mejores ejemplos de lo que el IMAX 3D puede aportar a una película. Gran parte de lo que se ve en la película está generado por ordenador, pero la interpretación de Bullock es muy real, e incluso le valió una nominación al Oscar a la Mejor Actriz. La película ganaría siete premios Oscar, incluido el de Mejor Director para Cuarón, y mantiene una astronómica puntuación Metascore de 96. Con una Metascore de 98, la película de ciencia ficción mejor puntuada por Metacritic es de 1927. Idea del director alemán Fritz Lang y de la novelista Thea von Harbaugh, Metropolis es una historia de un conflicto entre los trabajadores y la mimada clase dirigente de una gran ciudad futurista. Gran parte de la historia se centra en Frederick, el hijo del amo de la ciudad que se une a los trabajadores cuando se entera de su difícil situación. La estrella es Bridget Helm, en el doble papel de María, la líder de buen corazón de los trabajadores, y el Machine and Mench, el malvado robot creado a su imagen y semejanza para incitar una guerra entre las facciones. Metropolis no fue un éxito de crítica cuando se estrenó. El crítico de cine de New York Times, Morton Hall, escribió, Es una maravilla técnica con pies de barro, un cuadro tan desalmado como la mujer fabricada de su historia. Las generaciones posteriores fueron más amables con la película, fijándose en sus efectos especiales y en su diseño de producción. La escasez también contribuyó a su legado, ya que en la mayor parte del siglo XX estuvieron disponibles cortes abreviados. Su restauración del 2003 fue celebrada por los críticos, lo que le valió una puntuación metascore casi perfecta.